Un gusto que esté una nueva semana acompañándonos en la Cápsula Famarazzi, bienvenidos, yo soy Héctor Acosta, a continuación le traigo la información más calientita del mundo de los famosos nacionales, comenzamos. Estar en cuarentena no es pretexto para no hacer ejercicio y eso es lo que nos demuestra la presentadora Raquel Aboleván, quien con mucha dedicación realiza su rutina diaria de ejercicios, algunas veces acompañada de su hija María Fernanda, con quien asegura disfruta de sus rutinas. La ex reina de belleza María Luisa Vicuña es una de estas famosas salvadoreñas que se ha emocionado con la aplicación TikTok. La rubia subió este video donde se le ve muy ágil haciendo el llamado J-Lo Challenge. Como vemos, la guapa salvadoreña le encanta el baile y lo mejor, que se divierte en medio de la cuarentena. Muchas personas en este tiempo se han puesto a ordenar sus armarios y sacan sus tesoros más escondidos. Este es el caso del gordo Armando del programa Buena Onda de Canal 33, pues presumió toda su colección de camisas de equipos de fútbol. Él puso, cada quien tiene sus tesoros y como vemos, sus camisas de fútbol son su tesoro más preciado. Leer y los gatos son los pasatiempos preferidos de la guapa presentadora Lorena Mengíbar. Ella logra descansar un poco durante el fin de semana, ya que le toca trabajar normal por ser presentadora de noticias en Canal 12, pero el tiempo libre lo ha decidido para pasar en casa y lo más importante, cultivando la lectura y su amor por los felinos. Vanessa Herrera, conocida como la Baby Pikachu, está en cuarentena en su casa y como muchos ha tenido que improvisar para ejercitarse y hacer lo que ama. La guapa celebridad salvadoreña colocó uno de los aros de gimnasia en el interior de su casa y ahí derrochó mucha sensualidad y agilidad a la hora de columpiarse en él. Vanessa es de las conocidas de la farándula nacional, de las que muchos desean saber y hoy se las traemos. Como vemos, la Baby Pikachu está aprovechando muy bien el tiempo de la cuarentena. Nosotros le invitamos a que usted también se mantenga en casa durante esta emergencia por el coronavirus y que se siga informando a través de las plataformas de la prensa gráfica. Yo soy Héctor Acosta, nos vemos hasta la próxima con más noticias de los espectáculos.